Pese a las advertencias de presuntas falencias, la Comisión de Tierras del Consejo de Montería aprobó en primer debate el proyecto mediante el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial. Bajo el concepto de que el plan se convierte en la hoja de ruta de expansión urbanística de la capital en los próximos 12 años, los cabildantes de la Comisión votaron positivamente la iniciativa. En su argumentación, los concejales dijeron que cumplieron con sus etapas de socialización, incluyendo un cabildo abierto. En tres días, el POT será puesto en manos de la plenaria de la corporación y allí se harán los últimos retoques antes de ser aprobado o regresado, aunque todo apunta que será votado positivamente.